Ayer hablamos primero con los policías, que fue... Hay un informe de los policías que voy a pedir de la cantidad de policías que hay en el país. Si te puede dar, Mavi, por favor. Uno, yo le pregunté, por ejemplo, a Toledo, que es mi amigo de Alto Plano, ¿cuántas hectáreas de tierra para él tiene? Aperate un lote, me dijo. Y le pregunté a Nelson, el flosquista, ¿cuántas hectáreas vos tenés de tierra? Aperate un lote, me dijo Nelson. ¿Cuánto ganás, Nelson? Son 3 millones y medio. Y vos, Toledo, 4 millones y medio. Y a vos te parece justo que nosotros ganemos 25 millones más a mí. No es justo, le dije. A vos te parece que esto es de un ministerio público, cuya titular se reúne con Cisano en el Hotel Armele, en el décimo piso. ¿Merece, compañero, llevar adelante una investigación de esta naturaleza? La pelea entre campesinos y entre policías, una pelea entre pobres. Y lo que no me supo responder ninguno de los fiscales que estaban allí presentes, ¿quién mató a los campesinos? Todo el mundo habla de quién mató a los policías y lo sentimos mucho. Ayer estuvimos hablando sobre el caso de las viudas, etc. Pero no, hay una investigación seria en el otro sentido, en Dallé, que eso está en derechos humanos. ¿Se quiere investigar desde el senador o finalmente no? Lo que pasa es que el campesino es un ciudadano de cuarta categoría para los fiscales. En Dallé, que está en derechos humanos, la investigación. Eso yo les dije, yo, derechos humanos, eso ni da cuando pincha ni corta. ¿Por qué, pico, ellos como fiscales del área penal, no iniciaron ya esa investigación de oficio? ¿Por qué en Dallé no hay una denuncia en ese sentido? ¿Y desde cuándo creo que el Ministerio Público necesita una denuncia para investigar algo de oficio? Y ahí me dijo uno de ellos de que en Dallé no podían, en el mismo expediente donde ellos están investigando a supuestos matadores, esa no fue la palabra que usó, esa es la palabra que yo estoy usando, también analizar al sector de las víctimas. No creo. ¿Corresponde a una denuncia allá en el jurado contra los que investigaron, los jueces? ¿Y quién le va a votar en contra? Facetti, Baccheta, no va a pasar nada, ustedes saben. ¿Lo corresponde pero no confían? No, yo hice, en mi vida como profesional, llevé al jurado 30 magistrados, fiscales, todos vayan y fíjense en el jurado de anunciamiento, cada semana, no al lugar, no al lugar, no al lugar, no al lugar. El jurado es un filtro para blanquear nomás.